O retomamos otros sabios, digamos, de Oriente, comenzando a recalcar respecto al oscurecimiento del Sol o el apagar del Sol durante un rango de uno a tres días decían. Y créeme que todo el mundo se acordó de ti cuando nos explicaba respecto a este fenómeno donde en estricto rigor el Sol no se apaga ni mucho menos, pero nosotros como habitantes de este planeta nuestra percepción da la sensación, claro, como que hubiera un eclipse eterno, poco menos. Bueno, el eclipse es un eclipse electromagnético generado por un campo electromagnético, probablemente tal y se llama Efecto of Gare. Para los que les gusta navegar en Internet y les gusta la física o la electrofísica, búsquelo como Efecto of Gare, K-E-R-R, que en el fondo un campo electromagnético puede hacer variaciones con respecto al ángulo de la luz y esta en el fondo la polariza. O sea, no estamos hablando que el Sol se pone tamana literalmente, pero al ser polarizado por este campo electromagnético, indicaría que el flujo de fotones o de partículas prácticamente se reduce a cero. Y ese fenómeno también nos hizo preguntar, y si lo hace por la luz, lo puede hacer por las cargas eléctricas. Hicimos el experimento en un laboratorio y efectivamente las cargas eléctricas van a cero, no hay flujo electrónico, por lo tanto cualquier circuito electrónico propiamente tal, deja de funcionar. Así que ando sacando las conclusiones de lo que significa en todo lo que es aplicación estratégica. O sea, lo que está diciendo, se oscurece el Sol, lo que es un fenómeno que conlleva de la manito que casi ningún aparato electrónico funcione, y lo está explicando por tercer día. Bueno, eso fue lo que los mayas y una serie de gente no pudo explicarlo, y lamentablemente este trabajo de este actividad tecnológico que hemos tenido que hacer es para poder hacer un diagnóstico histórico. Entonces, mirando lo que ha ocurrido hacia atrás, nos dimos cuenta que el fenómeno que ellos vieron en el fondo fue porque el Sol estuvo polarizado por la presencia de este campo electromagnético. Bueno, Andrés, dicho de paso, hay cinco centros de primer nivel astronómico que ya tomaron contacto con nosotros, y están esperando septiembre, entre el 3 y el 4 de septiembre, para poder certificar, de una vez por todas, la existencia de este campo electromagnético paralelo. Que en realidad no está paralelo, está en ángulo. Excelente. Pedro, ¿me puede ir al chancho con una pregunta? Denle nomás. Es posible que si, en un futuro próximo, dado al uso descriteriado de estas armas, terminen oscureciendo el Sol, le echan abajo por un rato, consecuencia de lo mismo, aprieto electrónico, mirá lo que voy a preguntar. Es posible que en algún momento, alguna humanidad, alguna cultura parecida a nosotros, y estoy hablando de este mismo planeta, de este mismo suelo, en algún tiempo hayan hecho algo parecido cuando se encuentran verdaderos pararrayos en las culturas egipcios, o como que algo se entendía de esto, y que hayan echado abajo a todo una existencia humana, y hemos tenido que partir de cero quizás, ¿o no? Yo creo que de cero nunca hemos partido, Juan Andrés. Nunca. Los que han tomado precauciones en base a los fenómenos que se registran, han sabido tomar, en este caso, resguardo tecnológico y también de infraestructura. Y si tú me lo preguntas derechamente, yo no soy valentólogo, pero sí pedimos un informe con respecto a gente que sabe de esto, y en cuatro ocasiones anteriores este fenómeno ocurrió. Pero mira, cuatro. Pero imagínate, y coincide con las cuatro razas humanidades que han existido, dicen los mayas, los buditos, o sea, cuatro veces hemos mandado hasta la cresta. No, pero que no ha sido por un tema, Juan Andrés, en el fondo, es lo que antiguamente se pensaba, que un eclipse lunar con respecto al sol, ¡oh, el mundo se va a caer! No, en el fondo, es una condición natural que tiene nuestro sistema solar, y que ha sido aprovechado históricamente en beneficio de un grupito nomás. Ahora, no existe control alguno por parte de la Tierra, o por cualquier compadre que está acá, que realmente pueda interferir el fenómeno, porque es un eclipse nomás, es un eclipse electromagnético. Ahora, lo que sí pueden hacer es utilizarlo en beneficio estratégico y táctico para sacarle la mayor ventaja. Por ejemplo, te lo vuelvo a repetir, este dato de lo que es el flujo de electrones, no lo conocían países que tienen centrales nucleares. Pero creo que desde el momento que nosotros abrimos la boca y informamos de esto, han tenido mucho interés, ¿por qué no se les avisó con respecto al riesgo que podrían tener su instalación en base a un blackout eléctrico generado por este subcampo? ¿Me explico? Sí, absolutamente. Pedro... Te encargo la bolsa de datos que está ahí en este minuto. Sí, Pedro, tú hiciste mención de los mayas, precisamente porque ellos habían advertido probablemente hace cinco siglos atrás algo semejante a lo que está sucediendo ahora con energías, con influencias solares, o incluso influencias que pueden tener que ver, como ya lo ha dicho Salfate, con presencias de otras galaxias, extraterrestres, que se dio por el nivel de conocimientos que ellos tenían para la precaria ciencia que existía en esa época. En relación a eso, hoy aparece en el diario La Cuarta hablando un señor que se llama Hernán Acosta. Él es el estudioso más erudito de los mayas que existen en nuestro país y dice algo que quiero comentar contigo. Dice que todos los cataclismos, guerras y desastres naturales son los dolores de parto por los que estamos llegando al fin del proceso de gestación que empezó hace 26.000 años y luego el 26, perdón, el 23 de diciembre de este año va a ser una agitación que tienen que ver con ese gran parto que él denomina que es lo que va a suceder el 23 de diciembre. Es lo mismo que cuando una mujer da a luz. Ella sufre de grandes dolores pero luego se ve recompensada al tener su hijo en brazos. Lo mismo pasará con nosotros. Le pregunta si va a haber cambios en lo personal pero él descarta absolutamente un acabo de mundo lo mismo que ha pasado con la teoría que tú nos has expuesto y que habla en el fondo de que de aquí al 23 de diciembre va a haber mucha agitación, mucha probable guerra, cataclismo que él lo lleva a la figura metafórica de la mujer que está con el cuerpo adolorido a puertas de tener a su guagua. ¿Tú estás de acuerdo con esa visión? ¿Con esta reunión de lo que dicen los mayas? Estamos hablando de un enfoque popular claro para explicar sobre común y corriente a la gente pero en el fondo está un poquito mal pintonizado porque el ciclo de 26.000 años que él menciona en realidad son 25.920 y que no es un proceso de 25.920 años sino que en realidad es bastante menos que es casi la mitad. Hay mucha información que se cuelga y después tratan de meterlo en el mundo metafísico pero hacen una ensalada y lamentablemente eso termina confundiendo a la gente. Esto es más simple de lo que se imagina. Cambio climático lo previeron hace tres décadas atrás y para que en el fondo la gente dijera qué está pasando le echaron la culpa al CO2. Y finalmente este campo electromagnético no solamente ha intervenido con el clima de la Tierra también lo ha hecho con otros planetas y ahora que ya se conoce eso ya se sabe perfectamente por qué las condiciones atmosféricas del planeta tanto los volcanes, sismos, sismos menores no sismos fuertes sino que estamos hablando de cosas menores a 6 se estaban produciendo porque se hayan incrementado de hecho hay unas gráficas desde cuándo esto se produjo que inició en el año 2003 pero todo esto fue escondido en el fondo fue ocultado no tomó nueve a ver, saquemos la cuenta nueve años casi nueve años estando a la mitad de la órbita prácticamente esta simulidad descubrir todo este asunto lo que no es malo que en el fondo ya salir de la ignorancia no tener ni idea de lo que está pasando ya no es malo lo que es importante es que las autoridades vayan conociendo esta competencia esta información y ellos los tradujan en planes que realmente protejan su población civil y cuando hablo de protegerlos no es porque hayan la escoba sino que hay que evitar que los que tienen el control y dominio de la tecnología adecuada puedan generar un daño mayor realmente a lo que se podía esperar y ese es el tema entonces si esto hay un grupito porque no son muchos es un grupito que tienen interés en resetear el planeta para poder sacudirse las pulgas bueno son ellos los que tienen que responder internacionalmente en tribunales por ser genocidas y en estos momentos hay armas de destrucción masiva y de ultra tecnología en manos de estos personajes si la tierra no existiera en estos macafos seguiría un conducto regular con respecto a los fenómenos que han ocurrido y que finalmente serían hasta interesantes desde el punto de vista astronómico porque es la primera vez y tenemos la suerte pero imagínate vivir la suerte de conocer que una nuestro sistema solar era binario dos que existen los eclipses electromagnéticos que realmente no había que tenerle susto y este plan inicial de meter tanto miedo con el doce ha sido inyectado artificialmente para que en el fondo la gente tenga mucho miedo miedo, miedo, miedo y ellos le sacan una rentabilidad a este miedo ¿me explico? claramente claro porque absolutamente dentro de lo que dice el de lo metafísico el mensaje es otro pero obviamente se han colgado por lo demás en algún caso hasta para justificar cualquier cosa para que todo canse en este caso de forma judicial pero maestro una vez más sabemos que tienes poco tiempo además que son días particularmente de los pocos que quizás puedas tener un ratito para descansar un gran abrazo para variar estamos en contacto y cualquier cosa por favor nos avisa un gran abrazo Pedro muchas gracias por habernos contestado un abrazo gracias Pedro gracias buenos días ahora hay algo más y no se pierda ni es chileno como estos que tengo acá cortito se lo voy a leer más entero a la vuelta pero imagínate me llega un mail dentro de los tantos interesantísimos que me llegan de mucha gente con la hora esto me lo manda nuestro querido amigo José Lago Fustamante me dice muy estimado Juan Andrés te envío esto que está en la línea de Quake Red Alert por si no lo sabe y si es que te interesa soy ciudadano de Concepción 55 años padre 4 hijos te he seguido en Twitter y lo que viene se lo voy a contar más adelante pero que tal si hay personas chilenos que descubrieron un método como predecir terremotos en Chile de una manera tremendamente efectiva comenzaron su sistema de predicciones comenzaron a crear su tabla y van super bien hasta ahora wow notita y te lo explico todo es posible predecir terremotos teorías y métodos que han abierto una puerta para que comience este debate los primeros en dar a conocer estas predicciones se los presentamos en su matinal Mañaneros Pedro Gaete y el grupo brasileño Quake Red Alert algunas personas están comenzando a creer en que se pueden predecir los sismos y hay varios métodos y personas que están realizando estas predicciones ¿es confiable? Pedro Gaete y el grupo brasileño Quake Red Alert fueron criticados cuando nadie creía en ellos existe un grupo en Facebook que se llama Predicciones Sismo Teoría de la Vaca y no es precisamente porque se basan en que el animal prediga los sismos solo lo nombran así en el sitio señalan que están realizando métodos parecidos a los del grupo brasileño buscan con cálculos matemáticos predecir los movimientos telúricos y los van publicando en su cuenta Facebook no se identifican con algún nombre que los represente pero esto si no se indica que las personas están buscando métodos para predecir los movimientos telúricos que están realizando con δια los movimientos telúricos o no en lo que Dios en la pareja que son una estación que son una estación teóricos que son una estación